La elección del día de hoy, los problemas que rodean la portuaria de Puerto Quetzal. Y la elección del día de hoy, ¿ha escuchado usted los problemas que rodean a la portuaria de Puerto Quetzal? Déjeme contarle. Era hace una vez, en un mundo muy bonito, un presidente de la República llamada Otto Pérez Molina, que se encontraba en esas épocas bañándose en las hermosas aguas de Puerto Quetzal, con una calzoneta o una pieza tal como lo haría Vinicio Cerezo en su gobierno. Y ahí vendría, por supuesto, una hermosa lancha ahí en las amplias aguas guatemaltecas, unos españoles que lo vendrían a conquistar. ¿Verdad? Por supuesto, Otto jugando con su pelota de lo más tranquilo en la orilla de las playas. Y la historia es así. Mire, y le voy a explicar. Usted escuchó en los medios de comunicación, en la prensa y demás, es que hay líos en la portuaria de Puerto Quetzal, es que ¿qué pasa? Que declara en lesivo el contrato, que no se siguió el procedimiento establecido. Déjeme contarle. Por eso es que tenemos aquí Otto en calzoneta, y no lo hago en plan despectivo ni en burla, sino simplemente porque en Puerto Quetzal hay playa, hay agua, hay sol y hay demás. Y puse un barquito porque al final de cuentas, para que usted me entienda, el propósito de tratar con estas empresas que ahora le explico era para que pudieran ampliar una terminal de contenedores y demás y que pudieran darle uso, que eso conlleva unas ganancias extraordinarias. Déjeme darle la vuelta acá, porque le voy a escribir cuál era la figura por la cual estaban trabajando. La famosa figura legal del usufructo. Salieron en medios de comunicación, habían tratado con algunas empresas, unas de Taiwán y de otros países, pero al final de cuentas decidieron quedarse con una empresa española. ¿Verdad? Una empresa española. El propósito de la empresa española era, digamos, una inversión de alto nivel, con el propósito de que los guatemaltecos saliéramos ganadores por lo que se iba a trabajar en la portuaria. Eso conllevaría grandes ganancias y como también una gran inversión de parte de esta empresa para que la portuaria empezara a funcionar. Ahora, de repente surgieron algunas personas y comentaron, no, es que no puede ser. Es que, ¿cómo así que de la nada, de la nada empezaron a tratar con algunas empresas y no se siguió con el procedimiento que establece la ley de contrataciones del Estado? Entonces dijo alguien, es que no puede ser. Entonces salen medios de comunicación, no lo dije yo, lo dijo usted que escribió ese medio o ese artículo, que no me acuerdo quién es, y dice, momento, voy a explicar algo. Empezamos a investigar y de repente vemos que en el reglamento que establece el tema de la portuaria, vemos que no existe nada que diga dar en usufructo. Entonces ahí, olvídese, prendieron las alarmas, sonaron la seguridad a medianoche de los diputados y dijeron, momento, aquí pareciera como que están haciendo algo malo. Y empiezan a analizar el reglamento. Sale el abogado de la portuaria y dice, ¿cómo va a ser eso? Pero si nosotros ya hemos trabajado con la figura de los usufructos desde hace mucho tiempo y ahora salen constitucionalistas a decir, no, disculpe. Pero pareciera ser como que el reglamento de la portuaria, donde están las terminales, los contenedores y demás, pareciera como que esa pequeña disposición se cambió a propósito para darle a la empresa española el tema del usufructo. Ahora, fíjese, empezaron los diputados de oposición y demás a decir, ¡Chao! Esto es lesivo para los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque esta empresa española iba a generar alrededor de 10 mil millones de quetzales anuales. Y que de eso nosotros no íbamos a percibir mayor cosa. Eso es lo que dicen ellos. Y que la figura del usufructo no era la más adecuada. Algunos dicen, miren, es que la figura del usufructo no era la adecuada. La figura que de verdad deberíamos por lo menos interpretar por lo que hicieron es la figura de la concesión. Como que ni se tome usted, genera lo que usted quiera. La concesión no se la voy a escribir por completo. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, miren, empiezan los del sector privado, ponen atención y dicen, No, miren, es que el problema, aquí están, hay dos. Una de dos, o nunca le comentaron a otro lo que querían hacer, o bueno, o tal vez se confundieron. ¿Qué pasa hoy en día? Está en suspenso el contrato de usufructo que se había firmado con la empresa española. ¿Por qué? Porque todos argumentan que no se llevó el procedimiento establecido en la ley. Es decir, abramos para que todas las empresas vengan aquí, tal como establece el procedimiento de contrataciones del Estado, que pongan solicitaciones, que los conozca el público, que oferten y que la opción más viable sea para todos los guatemaltecos. Cosa que no sucedió, ¿verdad? Entonces ahora, la oposición, aparte de pedir que se declare lesiego el contrato de usufructo, porque no trae beneficios para los guatemaltecos, empiezan las denuncias, empiezan los dimes y iretes y a preguntarse, ¿por qué será que actuaron de esa manera? ¿Será que estas personas que vienen con una empresa española y, según comentan, actúan bajo una sociedad anónima guatemalteca con el capital mínimo establecido en la ley, de 5 mil quetzales, pero que van a manejar millones de quetzales? ¿Estará bien hecho? No lo digo yo, no lo diga usted. Vea las opiniones y vea cuál es la generalidad. ¿Por qué estará en suspenso? ¿Seguirá? ¿No se dará? ¿En qué es de beneficio para todos nosotros? Porque ustedes dicen, no, al final de cuentas yo no veo que ninguna acción del gobierno me beneficia a mí. Pues déjeme contarle a usted que sí, definitivamente. Porque por eso es que se hizo el paro. Cuando vieron los trabajadores, los sindicatos de la portuaria dijeron, no, un momento, aquí pareciera como que nos van a venir a hacer una movida, van a empezar a prestar servicios independientes y nosotros ya no vamos a trabajar ahí. Y dijeron, ¿ya hacemos el paro? ¿Les hacemos el paro? ¿Les hacemos el paro? Y no trabajaron alrededor de tres días. Tres días y hubieron pérdidas de 10 millones de quetzales diarios por haber hecho el paro, ¿verdad? Ahí estaba el interventor, ahí estaban los generales, los coroneles y todos los rangos, hablando con la gente, los sindicatos y no se dio. Mire, no le quiero molestar a usted, ni tampoco le quiero aburrir. Lo único que le quiero decir es que está en el ojo del tintero del buen huracán o de lo que usted le quiera llamar el tema del usufructo que se generó a través del gobierno de Otto Pérez Molina a una empresa que va a empezar a trabajar en la portuaria con el propósito de poner una terminal y prestar servicios. ¿Están, en lo dicho, están haciendo bien 10 mil millones anuales? ¿Generaremos nosotros guatemaltecos o para el país trae algún beneficio? ¿Utilizaron la figura legal que correspondía? ¿Modificaron el reglamento para hacerlo? ¿Querían haber cumplido con la línea de contrataciones del Estado? Ya lo veremos, ya lo sabrá usted. Pero al final de cuentas, es un tema de interés. La portuaria es algo donde todos los guatemaltecos obtenemos ingresos. Porque ahí entran y salen las mercaderías de todos y de todas. ¡Pase usted y feliz noche!